¿Qué traen ahora, muchachos? ¿Qué nuevas me traen? Los participantes de las estrellas bailan en mar. Los veo... Gracias, César. Tú también tápate. Sí. Tápense los que puedan. La verdad, muy bien, ¿no? Creo que es un grupo bien padre. Ay, se están mojando, chicos. No, no te preocupes. Este, es un grupo bien padre. Ay, César, también ayúdenme. Ay, este... Y la verdad es que sí, le echan muchas ganas. Hay un... Yo a muchos de ellos no los ubicaba tanto, pero me encanta que tengan la oportunidad a través del programa de darse a conocer qué es lo que hacen, este, sus redes. O sea, poder apoyarlos también a través de la televisión, me encanta. Y hay gente bien padre, la verdad. Ahora se ha visto mucha química, ¿no? Porque en otras ocasiones como que ya no se entienden y por eso salen. Sí, ¿verdad? Ay, hay que hacernos para acá porque no sé, la ciclopista. Este, pues es lo que yo vibro, ¿eh? Yo vibro que sí van a nacer ahí algunas historias de amor. Una específicamente. De Imanol. Les veo... Sí, les veo los ojitos muy brillositos. Oye, todas andan detrás de Imanol, no nada más ella. ¿Todas? Sí, que hay amor. Como que quisiera, pero no sé si él corresponde. En el programa no. Bueno, no veo a ninguna de las chicas que están ahí bailando, pero a ellos yo los veo que conectan muy bonito. La verdad, del otro no. No he visto a nadie. Hace poco le hiciste un comentario muy fuerte a Mariana Ochoa diciéndole que nada más Jorge Lucía y ella no. Ay, eso no fue muy fuerte. No, lo más fuerte fue lo de Rafa. Cada baile lo hacen bien, pero empeora a este Rafa y a Paola. No, no cada baile empeora. Ay, muchachos, véanlo bien, eh. Se me hace que ustedes se tienen que lavar las orejas o los oídos. No, no, no. En este baile específico no fue el más afortunado, el último, el de Rafa y Paola, pero traen una gran actitud, Paola. Y yo estoy segura que... Bueno, así pasa. Luego, obviamente, no todo tiene que ser color de rosa, ¿no? Pero la forma en la que trato de hacer mis comentarios es respetuosa, creo. Y este... ¿Y de quién más me habías dicho? De Marianita. Ah, de Marianita. Yo dije que parecía más como el show de él, en ese baile específicamente. Él estaba como brillando mucho y como que a Marianita la pusieron un poquito a un lado. Lo que me cuentan es que ella no había podido llegar a algunos ensayos y que de pronto eso fue lo que sucedió. Pero nada, absolutamente nada de lo que yo les diga es personal. Eso es real, o sea... Oye, y lamentable la salida de Tania Vásquez, ¿no? Por este... Pues esta enfermedad que padece, este malestar que tiene. Sí, no, no es una enfermedad. Tiene las rodillas lastimadas y este... Y bueno, no sé a qué mal te refieras, pero lo que yo sé es que tiene las rodillas lastimadas y que entonces prefirió... Ya no, ya se le estaba complicando mucho y su médico le dijo que no podía seguir así porque si no se iba a lastimar más. Y bueno, pues sí. Y Esteban se quedó sin bailar. Pero la verdad es que al final el público decidió. Entonces tampoco... De todos modos, iba a suceder tarde o temprano, ¿no? Es una pena. Pero yo espero que Tania se lo dije allí y que encuentre trabajo pronto en las telenovelas. Es una chava bien padre. Está hermosa. Creo que lo que está padre del programa es que tienen un foco encima y entonces hacen que la gente encuentre también trabajo, que si estaban en una pausa. Está padre. Andy, con todo respeto, a mí me gustaría preguntarte, en Chisme no Like sacaron estas declaraciones del Coque Muñiz donde alegadamente confirmaría la relación entre Eric Rubín y Mónica Noguera. Él comentaba incluso de una alegada boda después de Jesucristo Superestrella. ¿Y tú qué nos puedes decir? Pues yo creo que estaba bromeando. ¿Por qué? Porque no, no es así. O sea, la verdad, creo que si Eric tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica porque Mónica es una chava encantadora, es una tipaza, pero no, no es así. Absoluto no. O sea, yo creo que a lo mejor el Coque no sé si estaba bromeando. O sea, no tengo la menor idea, pero justo ayer que nos reunimos también luego a comer los cuatro, ayer estuvimos comiendo con las niñas, su pa y yo, y la verdad es que, te digo la verdad, nos estábamos riendo. Yo tuviera la oportunidad de platicar esto en familia, entonces. No, pues, ay, pero no es ningún tema serio en absoluto, porque no es real, porque aparte, si hubiera sido así, nos hubiéramos enterado antes que el Coque, o sea, créemelo, ¿no? No, no es así en absoluto. Ni Eric ni yo tenemos ahora algo serio o estable, ni saliendo ni siquiera. O sea, a lo mejor él, tal vez, pero cuando quedamos en que sí, bueno, si sucede algo entre alguna otra pareja, o sea, que tengamos algo con alguien, nos lo íbamos a compartir y yo creo que el Coque se lo choreó o se chorearon al Coque y, bueno, al final, no hay nada, pero ni cerca de eso. ¿Le mandarías algún mensaje a Coque? Que lo quiero mucho, que no le dé oídos de pronto a la gente. Yo creo que nosotros que pertenecemos al medio tenemos también que aprender que no todo lo que oímos o no todos los chismes son reales, porque a veces a nosotros nos involucran en chismes que no son reales y solamente al final el tiempo pues sale a darnos la razón, ¿no? Sinceramente, no sé, no sé, es que me hubiera gustado ver cómo lo entrevistaron o qué le dijeron o cómo fue que salió a hacer el comentario, porque ni siquiera creo que el Coque sea así, o sea, que esté hablando como de las historias de los demás, pero bueno, yo lo quiero mucho y a lo mejor le contaron mal, pasa también, que a veces te cuentan mal, o sea, sinceramente te digo nada ni poquito, o sea, nosotros somos amigos de Mónica desde hace mucho tiempo también, pero nada, o sea, les diría, y si sí, la verdad, si tuviera algo con ella, está bien padre. Obviamente se han dejado. Mónica hace que hizo como que alusión a aquella vez, no sé si te acuerdas que Erick, un poco molesto, porque precisamente había salido esta noticia que decía, sí, es mi amante y me voy a casar con él. Ah, puede ser por eso, puede ser por eso, lo que sí creo es que los que, por lo menos los que estamos adentro del medio, no podemos estar creyendo todo, porque nosotros también somos de alguna manera foco y víctimas de esto, ¿no? de se dice, se rumora, ¿no? Y muchas veces no hay ninguna prueba al respecto. Insisto, seguramente fue de allí, pero no, no la encuentro como de dónde, no, no es real. Es más, creo que Mónica tiene a su pareja, si no me equivoco, tiene una pareja. ¿Ya terminas con él? Y no. Ah, no lo sé, la verdad, no me ando metiendo en la vida de nosotros, pero, sinceramente no, no sé de dónde salió. Si fuera real, pues no sería tema tampoco, así de... Si fuera real, no te digo, nosotros, sus hijas y yo lo sabríamos, porque entre nosotros hay una relación de mucho cariño, de mucho respeto, y este, y si fuera real, estaría padre que Eric tuviera una chava como ella. O sea, ella es tipaza, chambeadora, es dulce, es amable, pero no es real, o sea, ustedes van a ver con el tiempo que no es real. Es más, ni siquiera se pueden casar porque nosotros no hemos firmado todavía el divorcio, entonces, no, todavía, todavía no, no, estamos en eso, pero pues nos llenamos de trabajo y de cosas y estamos en eso, pero para casarte, pues primero tienes que divorciarte, ¿no? Sin embargo, ahora que... Ah, sí, sí, bueno, platicado está, amor, o sea, platicado está, porque bueno, pues ya tenemos más de un año, como año y medio que tomamos esta decisión, pero de verdad, los tiempos encima, situaciones familiares, de trabajo, este, como que ha pasado a segundo plano, pero bueno, ese es el siguiente paso y te lo digo tranquila. ¿Sí? Habrá reconciliación, muchos fans las piden, todavía tienen la esperanza de que regresen. Pues es que la verdad, este, insisto, al principio no creían que sí, de verdad, nos estábamos separando con amor y entonces decían, ay, sí, no, seguro esto, seguro se pintaron el cuerno, seguro se odian, seguro al ratito, ¿no? Y quisieron encontrarle, pasó el tiempo y nos dio la razón que de verdad tenemos una linda relación, que de verdad hay un amor distinto, pero hay un amor, hay respeto y hay una familia bonita. Este, pero... Hace muchos meses, nada más que no andamos saliendo y decirles, ¿qué creen? Ahora ya fuimos al baño, no, pues no, o sea, sí, ya tienen muchos meses que no, muchos, muchos. Ya preguntaron, bueno, ustedes lo platicaron, si entonces ya podrían hacer su vida ahora que ya no viven juntos. No, bueno, desde que nos separamos, amor, cuando una pareja deja de ser pareja, pues sabemos que existe esa posibilidad. Ahora, que no hayamos encontrado a alguien como para entablar algo serio o algo ya en firme con alguien más, pues no, no ha sucedido. Ahora, también te voy a decir una cosa, nosotros teníamos a una parejaza, tanto él como yo, o sea, Erick es una parejaza, somos respetuosos de nosotros, de nuestra carrera, de nuestra vida, nos echamos porras, no nos estábamos cuestionando, ni celando, ni creyendo en chismes sucios, ni caíamos en la mala onda, o sea, siempre fuimos una gran pareja, entonces yo creo que cuando tienes una historia que no es tóxica, una historia que es sana, que es de respeto, que es bonita, es difícil, háganse para acá porque me los atropellan. Este, es también muy difícil, yo por lo menos lo veo muy difícil, primero aceptar como una invitación o salir a comer, tengo amigas que me dicen te quiero presentar a alguien y tal, o hay alguien que te quiere conocer y yo lo agradezco mucho, pero no estoy lista, la verdad no estoy lista, no tengo ganas, tengo una linda vida con mis niñas, con mi papá, o sea, si me dices, ¿qué prefieres? ¿irte a cenar con alguien que te van a presentar o ponerte a ver una serie en tu cama con tus hijas? Sin duda, ponerme a ver una serie en mi cama con mis hijas, o prefieres ir a comer o comer con papá, con mi papá, comer con mi papá, entonces no estoy lista, o sea, de verdad, fueron muchos años en pareja y con una historia bonita, entonces creo que también no sería tan fácil para mí, o me había alguien que me cuestione, o me había alguien que luchar con fantasmas, pero... No, no, tendrían que ser lo suficientemente inteligentes y seguros para aceptar que mi familia es mi familia y es prioridad, y dentro de mi familia está incluido él, el papá de mis hijas, entonces, no sé si eso sucede, de pronto sucede, la otra vez dije, pues a lo mejor puedo hacer casting, un reality show, exacto, exacto, el amor es ciego y entonces puros, este, puros, famosos, sin pareja, no, no, no recuerdo si cuando se casaron también lo hicieron por la iglesia, me acuerdo que fue un fiesto, sí, fue hermoso, y en aquel entonces todavía valía cuando lo hacías en playa y nosotros nos casamos, ¿me los van a atropellar? No, y en aquel entonces todavía era, se aceptaba, ajá, hacerlo en un exterior y nos casamos en Acapulco, fue la boda más bonita la que hay, la verdad fue muy bonita, y lo han platicado también lo de la anulación por la iglesia, ay no, uy no, eso no super, dale, no amor, sinceramente no, yo creo que si de pronto sucede que tenemos una historia importante, yo no la anularía, o sea, no, no, estamos ya, cincuentones, este, no, no me interesa en absoluto, o sea, lo que él y yo tuvimos no se puede borrar, como, ay lo vamos a anular, pues no, no se puede borrar, ahí es, tú eres la historia y ahí estamos, de otra forma, pero estamos, no amor, primero que llegue alguien de quien nos enamoremos muchísimo, si llega a suceder, qué bonito sería, porque no está fácil, no está nada fácil, sería muy bonito, y después, vemos, o sea, yo primero a ver si tengo novio, y mucho menos piso en casarme, chicos, gracias, hay una chica que hace reseñas de obras de teatro y de musicales, y dijo que no recomendaba ir a ver Jesucristo, que porque dice que simplemente es un concierto de Eric Rubin, donde invita a cantar a sus amigos, ¿cómo ves? Ah, pues bueno, que es muy respetable, o sea, al final nosotros nos dedicamos a un medio en el que la gente opina, y decide si le gusta algo o no le gusta, si le gusta tu trabajo o no, y ella, y cualquiera está en su derecho a decir, pues no, no la recomiendo, pero lo ideal sería que el público la vea y tome su opinión, sinceramente es un gran espectáculo, además es una obra en donde todos los personajes brillan mucho, pero también se sabe que Judas brilla muchísimo como papel que está escrito así tal cual por Andrew Lloyd Webber, y que Cristo también brilla muchísimo, y todos brillan, de verdad, son grandes estrellas, lo han hecho en Estados Unidos también de esta manera, con grandes estrellas de la música, y funciona muy bien, pero ella está en su derecho, la verdad, yo creo que Eric está haciendo el mejor papel de su vida, o sea, está espectacular, al igual que todos, Benny está maravilloso, yo creo que valdría la pena que se den la oportunidad, y lo vean y decidan. muchas gracias, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí.